Bueno, hasta luego chicos. Hay muchos personajes que están en las canciones, o que forman parte de las canciones como una materia prima y esencial. ¡Comunista! Cuando llegan a ellas... ¡Guarro! Terroristas... Estoy hablado. Carlos Romero, Carlos Romero Fue una atrapa comunista, lo hizo derrapar Preso político, liberal, en ultramar Carlos Romero, Carlos Romero Carlos Romero Carlos Romero, Carlos Romero Pon la tele, ya sabes que hay que hacer. Sueña un sueño de una presa bonita, rojo sangre como la rabia. Bienvenido a la crisis mundial, empieza a derrochar porque esto es Wall Street. Todo lo que aspiras no es felicidad, solo publicidad, el puto Wall Street. Te haga mierda que no puedes parar, empiezan a agobiar las deudas Wall Street. Todos quieren que te ringas. Estás a una posesión de alcanzar la felicidad, la campaña gobeliana las de publicidad. Si los periódicos dan la visión de su inversor, cada noticia la pone el cabrón que solto la pasta y ya está. No necesita propaganda, un sistema ecuánime, por eso el capitalismo sistemáticamente te invade. Necesitas comida, cama, techo y algo dojo, pero hoy surge su negocio, que quieras un polo de Ralph Lauren. Con Ferrari, costas de ricos enfocas a pobres, hipotecate en un Porsche. Piensa que sois iguales, trabajadores, consumidores, 50-50, esto es lucha de clase, no delirios de hierba. Sueñas con ser Rockefeller, yo digno del chito, yo soy putas de liberalismo y llaman al marxismo posible. En un país de fascistas camuflados, de obreros idiotizados, raperos hablan de money. Bienvenido a la crisis mundial, empieza a derrochar porque esto es Wall Street. Todo lo que aspiras no es felicidad, solo publicidad, el puto Wall Street. Caga mierda que no puedes parar, empieza a agobiar las deudas, Wall Street. Y todos quieren que te rindas. El trabajo dignifica pero la esclavitud mata, yo prefiero ser freelancer, ir en autobús a casa. Calotucci en línea me relaja, no quiero más, así que déjame en paz, encadénate tú a esa farsa. Donde tu empresario cobra el triple por no hacer nada, donde promocionar es imposible vaya. Cambiamos el sistema, dame el pico y la pala, seguimos como estamos, disfruten de su trampa. No es casual que en la sobreproducción se te baje el sueldo pa' que no pienses en la revolución. Y ellos no pierden na', pero tú curras más, la vida sigue igual y tu peor melón. Anuncia sus campañas como si fuesen publicidad, en lo de sus papeletas, tiempo tiene una de mal. Veinte especiales pero como todos sois, tragando la mentira cubana de los Chicago Boys. Viene un exaltado armado y encabezado. ¡Venga! 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 No me mates por favor, no, no, no! ¡Aaa! Bienvenido a la crisis mundial Empieza a derrochar porque esto es Wall Street Todo lo que aspiras no es felicidad Solo publicidad, el puto Wall Street Tana mierda que no puedes parar Empiezan a golear las deudas Wall Street Y todos quieren que te rindas Doce de los de tren, cargado de martini Setenta y cinco kilos de una grande y libre Carlomero, Carlomero Adalí de la ley y de lo que está bien Iba borracho en aquel accidente, lo dijo el juez Carlomero, Carlomero Cielo a todos los masones con las luces de Aznar Atropley, Alenín, Fidel, Stalin y Marx Carlomero 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 Iba Carlomero El puto Carlomero ¡Qué cojones! ¿Quién soy? ¡Qué tonto! ¡Qué cojones! ¿Quién soy? ¡Qué tonto! ARROR